Luego de denunciar la difícil situación económica que viven millones de familias mexicanas y el miedo que prevalece en el país por las medidas implementadas por el gobierno federal, el dirigente en Sinaloa del movimiento antorchista, Pavel Calderón Sos, llamó a los antorchistas de la zona rural de Culiacán a redoblar esfuerzos para organizar y educar a más sinaloenses con la finalidad de proponerse a cambiar realmente el país por una patria más justa y equitativa. La cuarta transformación de López Obrador está creando nuevos y más graves problemas que los generados por el neoliberalismo mexicano. El país necesita que haya empleos bien pagados, seguridad, educación, salud y servicios básicos para todos, indicó el líder social ante representantes antorchistas de Obispo. Estación Obispo, Higueras de Baila, Jacola, Cospita, etc. Pavel Calderón reafirmó que es un hecho innegable que la situación del país antes de las elecciones que llevaron a la presidencia Andrés Manuel López Obrador era particularmente crítica para los mexicanos más empobrecidos por falta de empleo, de salarios, de educación, carencia de servicios. Sin embargo, ninguna de las opciones políticas ha planteado una solución a fondo y la actual ha agudizado los problemas. El líder social llamó a los antorchistas a iniciar un proceso de educación política más amplia y profunda con la gente, pues será una herramienta fundamental en la transformación social que Antorcha impulsa desde hace 49 años en todo el país.